Esta tarde, personal de la Policía Ministerial trasladó a la Procuraduría de Justicia de Tabasco las cuatro motocicletas y los diez trajes especiales incautados al ex titular de finanzas José Saiz Pineda, en una propiedad cuyo domicilio no se ha dado a conocer todavía. El monto de todo lo incautado asciende a un millón doscientos mil pesos. Las unidades que ya se encuentran en bodegas de la Procuraduría corresponden a motocicletas de marcas Honda, BMW y Ducati, así como trajes de firmas especializadas. Junto a las motos y los trajes hay cascos y guantes que van desde dos mil hasta treinta mil pesos. De acuerdo a reportes de la Procuraduría de Justicia, los artículos incautados forman parte de las investigaciones en contra del ex funcionario por el presunto desvío de recursos públicos en el sexenio de Andrés Granier.